hola buenos días si f de x es x cúbica menos x encuentre una fórmula para f' de x eso para el tema de límites y derivadas tenemos que f' de x es igual al límite el cociente de f' de x más h menos f' de x sobre h cuando h tiende a 0 ok para calcular ese límite podemos calcular primero f' de x más h o sea el cubo de x más h menos x más h si desarrollamos tenemos x cúbica más 3x cuadrada h más 3x h cuadrada más h cúbica recuerdan el binomio de newton entonces eso restado menos x menos h si también podemos calcular f de x pues no hay nada que hacer simplemente esto es x cúbica menos x ahora cuál sería la diferencia f de x más h menos f de x vean que por acá tengo x cúbica por acá tengo x cúbica las puedo serían 0 x cúbica menos x cúbica y por acá tenemos menos x que se va con menos x lo que nos queda pues es 3x cuadrada h más 3x h cuadrada más h cúbica menos h si y ahora podemos tomar el cociente y ahora podemos tomar el cociente es f de x más h menos f de x sobre h ¿quién sería ese? sería 3x cuadrada más 3x h más h cuadrada menos 1 entonces podemos calcular ya el límite voy a copiar ese vean que eso es el límite de quién el límite de 3x cuadrada más 3x h más h cuadrada menos 1 cuando h tiende a 0 si evaluamos 0 en h tendríamos 3x cuadrada menos menos 1 si y ese es pues nuestro valor para f' de x esa es nuestra fórmula hay que ver cuál es el valor de x para tener un número concreto pues eso es todo espero que les sirva espero sus likes, sus comentarios y su suscripción saludos, hasta pronto y bye bye hemos calculado la derivada de la función x cúbica menos x el resultado fue 3x cuadrada menos 1 suscríbanse y compartan, comenten adiós